Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal Gracias a los que se han suscrito y a los que han comentado Hoy estoy probando una nueva iluminación, espero que comenten que tal se ve Bueno, esta es una pequeña desempaquetada de un libro que hoy compre Es la biografía de este señor El señor Steve Jobs Como saben, uno de los fundadores de la empresa más importante en la computación Además de Microsoft, Apple Vamos a ver Abrito por aquí Es algo sencillo, ya que es un libro Solamente puedo decirle como se ve por fuera Ok, es un libro bastante grueso Son cerca de, digamos, 736 páginas Es bastante grande Se siente bastante bien Y para pasar horas de lectura Él es el autor Y en medio creo que trae algunas ilustraciones Steve Jobs Y eso es todo Esta es la biografía de Steve Jobs Gracias por suscribirse, comentar Y espero sus comentarios acerca de la iluminación Y que más puedo hacer en este canal Gracias 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 Gracias